Pone a peor, señores. El incendio que empezó ahí está subiendo, 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 subiendo y la humareda es muy, muy grande. Se está quemando la montaña y está avanzando a una velocidad. El fuego está ahí dentro, además, en medio de la montaña. No se puede ir hacia Artenara. Han cerrado la carretera Artenara, los helicópteros están dándole porque aquí, justamente, aquí el fuego está comiéndose el bosque. Me cachen la mano. Y arriba en la cumbre también, justo por detrás, por la cueva de los caballeros, por la cueva de los candiles y va subiendo hacia la cruz de Tejeda y es fuerte, fuerte, fuerte. Esto que sale aquí debajo son las llamas chicas, esas, donde están los bomberos, pero ahí dentro, ahí dentro, ahí dentro, el fuego es una barbaridad. Mira, fíjense cómo está quemándose ahí dentro. Cómo avanza y se está comiendo el bosque. Las llamas están subiendo hacia arriba cada vez más. Los bomberos no aguantan y ahí no se pueden meter. Mi madre. Qué fuerte va a llegar y va a ir llegando comiéndose para arriba. Qué tristeza. Están viniendo los helicópteros, pero no da navío, ni los bomberos que hay, todo el cuerpo bombero, además, ahí dentro no se pueden meter. La zona de incendio cada vez están intentando que no pase, pero mira, está empezando otro foco arriba. Qué mala suerte. Se está empezando a aumentar ahora y el viento lo está tirando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!